El diputado Juan José Martínez Pérez de la fracción del PRD manifestó en tribuna su desacuerdo con la solicitud en préstito del titular del Poder Ejecutivo del Estado, que, aseguró, asciende a 4.130 millones de pesos, cuando tiene pasivos por más de 18.000 millones de pesos. Si ustedes nada más sumaran los 4.130 millones de pesos que aquí se organizaron en el Congreso y sumamos los 4.150 millones que se van a necesitar ahorita, que se van a necesitar ahorita, que se van a necesitar ahorita, que se van a necesitar ahorita. De la pobreza que tenemos, yo tengo los millones de pesos que son de los pasivos que aparecen en los órdenes de la Venezuela, que se quieren ir y están en acceso, que se van a necesitar ahorita. que se han ido a hacer se equivocan ustedes hay que sumar bien que unen las tranquilidades y no nos vamos a equivocar y bajarles al dinero pero además de que me importan ustedes a mil y años cuándo se va a pagar por el adeuro que es el gobierno cliente y si se va a poder manejar ese adeuro eso es diferente para pagar estos intereses y ese papá capital que los dejen a los clientes de un adeuro de más de que conciencia que el tercer punto de vista del papá y que si no vamos nos da la mayor detención esto hace de nosotros Gracias Gracias